Bueno, esta es la prueba de por qué a veces hacer lo que se quiere requiere. La idea y el querer hacerla. Yo tenía las dos, pero en ese proceso me perdí y cometí un pequeño error. Así fue como todo empezó. Bueno, es un día frío en Melbourne, un día festivo. A mí desde hace mucho tiempo se me metió algo en la cabeza. Vida, ¿cómo decís? ¿Ibas a salir haciendo toalla? Ay, no, espere, sí. Entonces desde hace algunos días quería tomar fotos de los juegos pirotécnicos con el dron. Se me metió desde hace días en la cabeza y tengo que hacerlo. Este video está dedicado enteramente a eso. Bueno, también este video lo quise hacer en español porque me parece que hay más gente que lo quiere ver fuera de Australia que los que estamos acá. Pero esa es la idea. No entiendo cómo por esta calle que no pasa nadie, pasa tanta gente. Pero antes que nada, antes de que empiece a grabar, necesito un café. Un café. Bueno, y los juegos pirotécnicos no son hasta las 10 y media de la noche y son exactamente las 5 y 8. O sea que tengo como 5 horas para quemar. En ese momento yo no sabía lo que iba a hacer. No sabía que la noche iba a transcurrir así. No me pasó nada malo. Me pasó algo exageradamente estúpido que se lo quería compartir. Mejor dicho, sigamos con la historia. Este es uno de los lugares en los que les quería mostrar. Como les quería decir, aquí en Melbourne hay muchos lugares donde hacen grafitis y este definitivamente es uno de los mejores. Uno de los mejores. Ya vamos para el segundo lugar. Aquí en Melbourne las calles están habilitadas para grafitis. Hay unas calles pues habilitadas. Hay unas que no. Esta es la próxima que vamos a hacer. Bueno, llegamos a la otra calle que les decía antes. Se llama Hoseley Lane y también está llena, llena completamente de grafitis. Es una calle súper pequeña y la ventaja es que casi no huele a orines, pero la calle en sí es una chica. Ahora lo que voy a hacer es que voy para la casa. Voy a matar otro poquito de tiempo empezando a editar este video. Y nos vemos ahorita cuando empiecen los juegos pirotécnicos, que es la razón principal por la que estoy haciendo este video. ¡Nos hablamos! Bueno, entonces ahí estaba mostrando un poquito de la ciudad, mostré un poquitico del grafiti de la Pantera Negra, mostré las calles de Melbourne. Y ahí, ahí en ese momento, hasta ese momento el plan iba en orden. Ahí todo iba a seguir normal hasta que llegué a mi casa. Cuando llegué a mi casa me encontré con mi amigo Andy y, por cosas del destino, teníamos una puesta pendiente en FIFA. Jugamos un FIFA, quedamos empatados, jugamos el segundo, quedamos empatados, jugamos el tercero, quedamos empatados. Cuando estábamos terminando el tercer partido, nos dimos cuenta que ya eran las nueve y media de la noche y los juegos pirotécnicos ya eran las nueve y media. Salimos de mi casa literal e íbamos corriendo, escuchando siempre los juegos pirotécnicos. Salimos corriendo, no pudimos llegar. De hecho, esto fue lo único, lo único que pude grabar con el dron. ¡Parse! Yo me di, yo decía, va a haber otro show, va a haber otro show a las diez de la noche, tiene que haber otro, tiene que haber otro. Pues la verdad es que nunca lo hubo. Me siento súper mal por haber sido tan bobo en esta vida y no haberlo logrado. Quería compartirles este pequeño video para que vieran que fui un bobo una vez más. Así que espero les haya gustado mi fracaso, por decirlo así, en este video y que les haya gustado un poquitico la ciudad. Nos vemos la otra semana. Chao, chao.